La revista Arizona Norte presenta Domingo 13 de Diciembre Posada Navideña 2015 Con la presentación en vivo de Ulises Quintero La forma de mirar ¿Qué tal? Para el party comenzar Además La presentación de la super sexy Diana La monarquita de Michoacán No regreses nunca Ulises Quintero La monarquita de Michoacán Domingo 13 de Diciembre En el Museo de Plasta Puertas abren a las 8